Ahí está ¿Ves que pasa colegio? Sí, estamos aquí, entrando en el... Sí, loco. ¿Estamos yo? Sí, claro, ¿no? Hombre, es tu coche, ¿eh? ¿Te parece? Genial. Ha costado, ¿eh? ¿Vale? Joder que es que va. Mirad. ¡Guau! Es importante no apretarle, o sea, hacer el rodaje, los primeros kilómetros 1500, sobre todo hasta que no estés casi a los 100 grados, no le pidas mucho al coche, llévalo en un par, en un régimen bajo, 3000, revoluciones, vemos el tema infotimer, vas a ver que es una pasada, emisoras, por ejemplo, ¿cuál es la emisora que más escuchas? La de Rock FM, entonces, aquí, le vas apretando, y le damos aquí, tema multimedia, vamos a fuente, tenemos el CD, el CD siempre te va a venir aquí, dos tarjetas SD, podemos poner fotos, vídeos, lo que queramos, USB, el USB siempre lo tenemos aquí en la guantera. Vale, está por ahí. Tenemos aquí la guantera, el USB, y un núcleo auxiliar. Aquí tienes un tarjetero para poner tus tarjetas para las autopistas, para el peaje, para lo que sea. Vale. Y esto es ideal para poner el móvil, aquí pones el USB y el móvil aquí guardado. Y siempre, antes de irte, el sistema te va a decir, recuerda el móvil, que no te lo dejes, ¿vale? Y tú le dirás, ok. Esto es de diseño, es una hostia. Te ponen aquí la silicona. Vale. Siempre tengo que quitar la silicona. Esto he tenido que mejorarlo, ¿eh? Sí. Con un plastiquito encima ya. Con un plastiquito, lo que sea, ¿no? Un packaging diferente. Más cómodo. Entonces esto lo conectamos aquí. Es fácil. Vale. ¿Tienes tu móvil por aquí? Entonces vamos a conectar el móvil. Lo vamos a desbloquear. Y tenemos tu CarPlay. Esto ya no hay marcha atrás, ¿eh? Ahora. Ahora ya está. Ahora ya tienes el coche. Tampoco. 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 Te voy a horcar prendas el motor. No tengo ni un cliente de Listen from Siroko, ni uno, que se queje. Y casi todos, el 90% tienen este motor, porque es que el otro no vale la pena. ¡A disfrutarlo! Se da feta, tengo que pagar yo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Que qué coño haces? Para que vayas haciendo el coche. Es que ya te digo yo que lo estaba haciendo a posta. Es que digo, no puedes ser tan tonto de perderse por aquí. No, para que te vayas haciendo el coche. Es que es gilipollas, si es que te lo he dicho. Es que es gilipollas. Mejor de los nervios. ¡Coño! ¡Venga, nen! Que tengo hambre. ¡Ya! ¡Vamos! Es que no puedo darle todavía. ¿Qué tal? Sí. ¡Qué cosita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no llevo ahí ni de coña, chavate. ¿Eso llevo yo? Sí. ¡Madre mía! Menudo picotón le metido. Menudo picotón le metido.